Lo vemos... Lo vemos... ¿Perdona? ¡Perdona! 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 ¿Ya qué tonto soy? ¿No estás rápido? ¿Por qué estás ahí como el hierro de fondo? ¿Como me gustan comerme los coches? No, ya hay uno en la izquierda, tío, el nerf. Pero es que no, yo normalmente me pongo ahí arriba, tío. Porque como los vi por el equipo, la derecha... Mira, ¿lo ves? Por nuestra base. La pillo ya. Muerto, muerto. Pilla, pilla. ¿Pilla cara de membra? Porque chipa en ellos, tío. Cuando he dicho, cuando he dicho la... VanDerauer, esta aturdío. Si, el game ogs no nos interesa, no... Tío, hay uno en Bandera, ¿no? Eso no me gusta en el artente... Aturdío, está aturdío. Ahí en la escalera a radio. Como tiene miedo, me ha matado. No, no, yo ataco y mira como voy, eh, yo estoy ataca, hecha puta, hombre. Yo me la pido ya. Hostia, que no tengo esto cambiado. Uoh, que tonja, loco. Vaya silueta, vaya silueta. Te déjale ya. Va uno, no sé por dónde. Hemos robado su bandera. Hay uno en pasillo, uno en pasillo. Yo, la has hecho todo. No, tío. Miren, me mató, saltó con la bandera, saltó con la bandera arriba. ¿Qué, no? Eh, arriba. Dile que sí. Lleva a manero donde va a lo pro. No. Qué manero, eh. Tiene que crear guay. No joder. No, hostia, que te pensar. Ay, no la mandara, eh. No, 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 no. Miren, y ese hombre se metió. Es que entró de abajo. ¿Quién estaba cubriendo de abajo? Radicat, entró con él. El que viene a la muerte, porque no, en ahí. Pues el que está abajo, en la derecha. Pues el que está abajo, en la derecha. Pues el que está abajo, en la derecha. Arriba, arriba. No, que no pasa nadie por aquí, tío. Va a entrar uno en la casa baja. Sin batería, sin bala, loco. Es que siempre hay una allí tío, y por el pasillo siempre hay otro Te va uno prohibido Eh, otro bajo abajo a la casa ¿Ahí Carlos? Queda ese solo y está en el pasillo En el armario Mira, no muere, el gachón Nadie va a privar la pasarela Y el pasillo lo maten Hay otro en pasarela Hay uno en pasillo, no sé si se quedan Hay dos, eh ¡Estamos en la casa arriba! ¡Coño! Se iba a través ¡No! ¡No! ¡Y no me mataba tío! ¡No me mataba tío! Está tocadísimo, eh, que yo le di ahí a todo ¡Eh! Va por el medio Le di a todo Dios y no mate a nadie No me mataba tío No me mataba con lo malo que eres ¿Nacieron aquí, eh, eh, delante de su bandera? Sí, es que me he metido yo ahí La uno está arriba, eh Y otro en medio Hay otro en medio Hay uno en pasillo arriba Mierda Y otro en medio Mierda tío Vale, ahora con la uno A este lado me quebó Meterme arriba Maneiro, ponte el pasillo por larga Silencio a Radical A mía que sí Silencio al Nessy es que claro repasillo ¡Epa, tío! ¡Epa, tío! Está... estaba arriba en su casa, tío. Está muerto, está muerto. En su casa en respawn. En columna hay uno. Y me aturdo yo, tío. ¿Dónde he rebotado? No. Hay dos de castillo, tío. Uno se sumó la puerta y otro se metió allá. Cuidado la puerta. Lo que ese no me disparó. Me disparó uno solo. No. Está por abajo, eh. Detrás, detrás. Está por abajo. Está por abajo, eh. Está por abajo. Sí, no ha sido ahí en la venda. Pues ataque otro. ¡Viné, viné, viné! Está muerto ya. Yo estoy comiendo pipa, tío. Bueno, rabi. En el castillo hay uno, eh. En el castillo hay uno. Lo ves que manero. Hoy somos todos maneros. Hoy todos somos maneros. ¿Y yo manes o qué? Tres muertos, tres muertos. Te quedas aquí en la derecha, tío. Maricón. Maricón, que otra cosa. No, avance. No muere, tío. No le va ni un tiro. ¿No te lo he cargado? Joder, pase uno por delante mía, tío. Mira, tío. Me mata, tío. Joder, ¿y mató al otro? ¿Dónde está, tío? Por ahí era una vuelta. En el partido, entro, entro. Entro por la bandera. Radio, izquierda. Izquierda de radio. Hay otro. Joder, tío. La piñete deje. Está pufío en patrillo. Ya no la pufío. Está pufío. Los rufíes no es patrillo. Han soltado nuestra bandera. Buenas. Detrás, radica. No, ahí voy a caerse. No, ahí voy a caerse. Los 10 hay radica. Bah, tío. Me da como bien. Nuestra bandera está segura. Me comí la grana, tío. Tenemos bandera enemiga. Hay otro. Restado, eh. Ha restado un maneiro. Ahí. Ahí. työ Finalmente. Va uno pa' bandera. Me hacía una bandera. Ahí no, estaba... Era ese el que ha sido. Me voy a poner al barco. Me ha lio, puta. Que nos sale. Mira, ¿qué pasa eso? Que va por ahí. Hay uno por ahí, manero. Yo me voy a quedar aquí a pillarle respawn, tío. Yo voy a por otra, ya que estamos. No me quedan balas. Estoy con la pistola. El otro te va por el medio, eh. Baja. Que va, eh. No podía hacer nada, tío. Te va, parece que por la derecha me han ido. No veas. No veas. Dejadis parándonos matar. Detrás, Ravigan. Recuperamos nuestra bandera. Vale. Y rebote en el puto cadáver, tío. Ya. 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 Han hecho un buen trabajo. Bien hecho. Casi, casi. Me interesa un poco lo de ellos. Tío. 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 Tío.